bueno pues parece que a la señora de zacatecas que pretende ser jefa de plaza del cártel del gobierno en el estado de veracruz no la quieren mucho la difusión de estas propiedades que tiene ya ven que se llama ella rocío la sábila nale tiene más propiedades que la sábila muchas más propiedades de verdad bueno parece que a la gente no le cayó de todo bien del todo bien y si a eso le sumamos que la señora no es de veracruz pues es lógico que ocurran cosas como estas la corrupción en dos bocas le ha permitido hacerse de diversas propiedades hasta el día de hoy le han presentado cinco mansiones del bienestar que no tenía antes de llegar a la secretaría de energía y que se empezara a construir la refinería y obviamente la gente pues no le gusta esto se enojan ella dice que las casas las renta niega todo dice que no es cierto o sea descalifica a la persona que está presentando las pruebas y ella pues hace lo mismo que los adoctrinaditos vicariantes al fin ella también es adoctrinadita vicariante hace lo mismo o sea descalificar a la persona que presenta las pruebas y no decir nada sobre estas mismas sobre las pruebas por eso abuchean a rocío la sábila nale ahora no y no ¡Gracias! 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 ¡Que se vaya a Santa Teca! No tiene nada que hacer aquí. Usted hizo mansión de 40 millones de pesos. ¿Cuál? Perdón. Mansión de 40 millones de pesos, señor Dorado. ¡Desvíganla! ¡Desvíganla a la mujer! ¡Que se vaya a Santa Teca! Ya, por lo que tenemos es suficiente. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡No somos de nadie! Ya escucharon ustedes los incentivos de Puebla de la Comisión.